Hola Hola ¿Cómo estás? Bien Feliz Día del Padre Jajajaja Aunque ya está de feo No duele tarde que nunca ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Lista? Sí ¿Está bien? ¿Cómo estás? Buenas, estoy muy bien ¿Cómo se llama? Natividad Masarita Ah, bueno ¿Ya cerca estaba de doña Santiago? Sí, le dije a yo a Manalés Llevo aquí conmigo en Santiago ¿Y cómo la conocías a usted? Ah, mira, por medio de mi esposo En la radio de mi ser Y luego mi hijo también Nos vamos a... ¿Sí? ¿Aquí está? Sí, pero él, gracias a Dios, pues Él ve un poquito Ah, ve un poquito Sí, ve un poquito Entonces, por medio del comité Ahí nos conocemos con él Ah, ya tiene... ¿Qué? ¿Qué te año, Mané? Ajá ¿Qué te haces? Muy bien ¿Lista? Listísimo Va, queremos contarles a todos que hoy grabamos el videoclip América será para Cristo Y también la canción Quiero verte Jesús ¿Qué te parece? Me parece muy emocionante Y bueno, estoy dispuesta a dar lo mejor también ¿Lista? Sí, listísimo ¿Y tu mamá dónde está? Sí Ah... ¿Ya desayunaron? Ya Ya ¿Ya? Ya Ahí estamos ¿Lista para hacer un videoclip? Claro Bueno Aquí nos toca hacer... América será para Cristo Y... Más noche... Quiero verte Jesús Así llama la canción, ¿verdad? Sí, sí, así es Nino します Ya Segunda la canción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!